Voluntariamente dejaste el trono, dejaste el trono para salvarme Dios por naturaleza, desde los tiempos estabas junto Junto a tu Padre, viniste en la tierra como un hombre Diste tu vida en el Calvario, así Pudiste pagar todo el castigo por nuestros pecados Nuestros pecados Para que no tuviéramos nada, nada que pagar Por la eternidad Para que no tuviéramos nada Nada que pagar por la eternidad Caminaremos en victoria, en victoria Caminaremos La victoria La victoria La victoria Aleluya 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 Voluntariamente Dejaste el trono Dejaste el trono Para salvarme Dios por naturaleza Desde los tiempos Estabas junto Junto a tu padre Viniste en la tierra Como un hombre Diste tu vida En el Calvario Así Pudiste pagar Todo el castigo Por nuestros pecados Nuestros pecados Para que no tuviéramos Nada Nada que pagar Por la eternidad Para que no tuviéramos Nada Nada que pagar Por la eternidad Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah La victoria La victoria Caminaremos The victory The victory The victory Aleluya Say aleluya Say aleluya Aleluya Say aleluya 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 Gracias por ver el video.